El pueblo se informa, no pasa la reforma. El pueblo se informa, no pasa la reforma. ¡Fuertes preparados, no por elección! ¡Fuertes preparados, no por elección! ¡Fuertes preparados, no por elección! La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¡Somos los garantes de la Constitución! La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¡Somos los garantes de la Constitución! ¡La UNAB está presente! ¡La UNAB está presente! ¡La UNAB está presente! La verdad se siente, la verdad está presente.